El IBEX plano y cauteloso a la espera de los datos de Alemania y el FMI. Se espera que el organismo reduzca sus perspectivas de crecimiento por un mayor pesimismo de los emergentes. Además, en Alemania se publica el IFO. El coronavirus sigue poniendo en jaque al mercado. El repunte de casos en países como Estados Unidos y Alemania resufita el temor de los inversores. En Reino Unido, Boris Johnson ha anunciado nuevas medidas más suaves que entrará en vigor a partir del próximo 4 de julio. En mercado de materias primas, el petróleo ha alcanzado este martes máximos de los tres últimos meses. En Asia, las bolsas han cerrado en verde con Tencent marcando también nuevos máximos. Finalmente, en Wall Street, los futuros corrigen después de los máximos registrados por el Nasdaq.